Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía Gracias Gracias Uno retorna siempre realmente al lugar donde posiblemente ha sido feliz Donde transcurrió la niñez, la adolescencia Donde los sueños parecieran que están intactos Pero el amor es simple, dice el poeta Y a las cosas simples las devora el tiempo Espero que no siempre sea así Hay una canción que nosotros cantamos Que es el homenaje a los indios Tova Los indios Tova es un grupo de compatriotas míos Que viven en el Chaco, en Argentina Haciendo pequeños cántaros Collares, rosarios Ellos viven marginados Ellos los dueños de la tierra Y así se llama la canción además Un homenaje a ellos Los antiguos dueños de la flecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!